Tuve algo terrible, un accidente muy fuerte que me marcó la vida. Me cercenaron toda mi parte de hombría. Mis genitales, mis testículos y mi pene. Ella necesita una penetración. El sexo genital no es todo. Por Dios, los genitales no lo es todo en la vida. Dile lo que te dijeron los doctores. Tengo una opción. Hacerme una vagina. Para usted, una persona lesbiana o gay es pervertida. Bueno, yo lo que no quiero es que mi hija sea gay y ella es gay. A mí me gustan las mujeres. Yo soy gay. Yo siempre he sido gay. Ella es adulta y su hija tiene 17 años. Es menor de edad. En esa carta está claramente que Cristal puede estar cometiendo una locura en esto. A mí me parece también. Y me da miedo porque habla de suicidarse en esa carta. Mi paso cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Ni de donde vengas. En el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo un caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. De acuerdo a mi escritor de citas, Pica Piedras, Toda crisis contiene una gran oportunidad de cambio. Solo los que saben localizar lo positivo aprovechan las circunstancias. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Veamos las circunstancias en este primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. En la vida hay que aprender a tomar decisiones radicales. Los problemas siempre tienen solución. Porque si te caen limones, hay que aprender a hacer limonada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo. Sí. Eres el demandante de este caso. Explícame, por favor, de qué se trata la demanda y lo que exiges para resolverla. Quiero el limón de Silvana. Pero así de rápido. Así es. ¿Cuánto llevan casados? Cinco años. Cinco años de matrimonio. ¿Por qué se quieren divorciar? Bueno, es una historia. Nos conocimos hace mucho tiempo, Silvana y yo. La volví a encontrar. Después de tantos años, que tomamos una relación. Un año de noviazgo. Decidimos casarnos. Y después de casarnos, todo fue muy bueno. Padre, una relación espectacular. Lo que siempre yo soñé. Un sexo formidable. Muy bueno, la verdad. Pero tuve algo terrible. Un accidente muy fuerte que me marcó la vida. ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Hace un año, doctora. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Pues, iba manejando, iba rumbo a mi casa. Manejando por la I-95. Cuando de repente un tráiler desbocó algo, unos aceros que traía. Y me incursaron en mi coche, en el parabrisas. Desperté, no sé, tres, cuatro días, en un hospital. Tomé esta decisión del divorcio porque ella merece ser feliz. Pero, hijo, pero si estás aquí, estás entero. O sea... Me cercenaron toda mi parte de hombría. Mis genitales, mis testículos y mi pene. Perdí, perdiste todo tu genital en el accidente. Perdí todo. Es algo muy fuerte. Es por eso que quiero el divorcio. Y quiero que ella lo entienda también. Ok, un momento. Silvana, ¿tú te quieres divorciar? No, yo no quiero. Mira, doctora, yo estoy muy sola. Yo no tengo familia. Perdí a mis papás hace, bueno, bastantes años. No tengo amistades, no tengo hermanos, no tengo nadie. Él es mi mundo entero. O sea, es mi alegría, es mi todo. Sí, el sexo era formidable, pero yo creo que hay opciones. Pero, ¿qué opciones va a haber? Yo no te puedo complacer como mujer, como lo que eres. Yo siempre estuve ahí, te apoyé en todos tus tratamientos. Los planes que teníamos para ellos. Escúchame. Te apoyé en tu tratamiento. Oye, pero se pueden adoptar niños. Hay miles de niños. No van a ser mis hijos de verdad. No, pero dile lo que te dijeron los doctores. Tengo una opción. Hacerme una vagina. ¿Por qué? Algo funcional. Porque no tengo testículos ni pene. Pero, o sea, ¿le vas a cambiar el sexo? ¿Y qué? No me lo voy a cambiar, es lo que tengo. No me quedó nada. Ok, no te quedó nada, pero tú sigues siendo hombre. Pero no le puedo a ella complacer como mujer, una mujer fugosa. El sexo genital no es todo. Por Dios, los genitales no lo es todo en la vida. Pero ella necesita una penetración. Pero, 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 primero, ¿quién dice? Vamos a decir. Lo veo. Teníamos un sexo formidable, un sexo... Mira, la, la, mira, la anatomía de la mujer no requiere necesariamente una penetración. Y si la, vamos a decir que la requiere, hay miles de cosas que se pueden utilizar para la penetración. Doctora, no somos niños, somos adultos. Ella necesita sentir algo de carne y hueso, como soy yo. Bueno, pero yo le tengo opciones. No, 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 no me gustan tus opciones. Ok, doctora. A ver, tus opciones. El doctor le dijo que era lo único que podía hacer, hacerle esta dichosa vagina. Y mi opción es que se la haga y tengamos una relación lésbica de cierta manera. No, yo quiero el divorcio, doctora. Entiéndame, por favor. Es que digo, el sexo era lo fundamental. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, quiero que estén conmigo aquí. Y bueno, yo sé que el doctor Misael González va a estar acá. Ahora me gustaría que la doctora Vivian González apareciera también. Regresamos después de este corto receso. Que vengan los doctores González de emergencia con ambos... ...puesto y todo. De los ocho años que llevo aquí con ustedes haciendo este programa, por primera vez voy a desautorizar la opinión médica que a él le dieron. Era un hombre mucho más que su peña. A ver, saca la lengua.